Nos enteramos del sensible fallecimiento de Jesús Roberto Lavala a los 68 años de edad. El comediante imitador y cantante ya se encontraba hospitalizado por un posible tumor por el que se tuvo que someter a estudios. Él padeció de un infarto y él le dio un infarto en la madrugada, pero él ya estaba hospitalizado porque había tenido problemas con problemas renales. ¿Cuál fue la causa del deceso de Jesús Roberto, apodado Lavala? El reconocido comediante originario de Monterrey, perdió la vida en las primeras horas del 22 de marzo a la edad de 68 años. Previamente, el comediante había organizado un evento benéfico en su página de Facebook el 10 de febrero, donde expresó su gratitud por el apoyo recibido y se comprometió a continuar esforzándose para seguir con vida. Lamentablemente, esta triste noticia ha sido ampliamente difundida por una variedad de medios de comunicación. En este momento, la familia ha proporcionado su primera declaración sobre el asunto. Una vez más, el mundo del espectáculo está inmerso en luto, ya que hace poco se dio a conocer la trágica pérdida del señor Jesús Roberto, más conocido como Lavala, una figura emblemática en el campo de la comedia mexicana. Según los primeros informes, el comediante perdió la vida a la edad de 68 años después de haber tenido un paro cardíaco. Durante los últimos meses, se sabía que se encontraba en riesgo debido a diversos contratiempos de salud. Se mencionó en algún momento que estaba luchando contra una enfermedad terminal, aunque no se dieron detalles específicos sobre su estado en ese momento. Se le veía entrando y saliendo del nosocomio con frecuencia. La única información que se divulgó es que estaba atravesando por esta situación. Hace unos días, experimentó otra complicación de salud y fue ingresado al hospital en la ciudad de Monterrey. Al parecer, ingresó debido a un malestar muy intenso causado por una hernia, pero luego de realizarle estudios se descubrió que tenía un tu... Desde que se hizo público el estado de salud del comediante, varios de sus colegas han organizado eventos benéficos para recaudar fondos, tanto en Monterrey como en Guadalajara y en la Ciudad de México. Fueron los medios locales quienes confirmaron el deceso, y en la plataforma social X, colegas, amigos y seres queridos comenzaron a expresar sus más sinceras condolencias. Prácticamente todos los comediantes de la vieja guardia han compartido su sentir, entre ellos Jorge Falcón, Teo González, Liliana Arriaga, La Chupitos, Lucila Mariscal, Aida Pierce, Lorena de la Garza, Moisés Suárez, Freddy Germán Ortega, Carlos Bonavides. Asimismo, se manifestaron su pesar, Franco Escamilla, Carlos Eduardo Rico, Ariel Miram, Mones, el famoso Albertano, el JJ, Adrián Uribe, Facundo, con quien trabajó en distintos momentos, Jordi Rosado, entre otros personajes más. Además de su trabajo en centros nocturnos y teatros, este comediante fue un personaje recurrente en producciones como los Mascabroters, El Tenorio y otras obras, algunas dirigidas a un público más adulto y otras de carácter familiar. Un genio del humor nos deja, irreemplazable, Jesús Roberto, la bala, su capacidad única de imitación lo distinguió, su ausencia será notable, descanse en paz. Estas son algunas de las expresiones que surgieron. Jorge Ortiz de Pinedo fue uno de los personajes conocidos que se mostró afectado por la pérdida. Es difícil recibir la noticia del fallecimiento de un amigo, un actor sumamente divertido a quien presenté en Humores, los comediantes, donde Jesús Roberto, la bala, actor originario de Monterrey, logró un gran éxito. Adiós, querido ahijado. Mis más sinceras condolencias para tu familia y amigos, especialmente para tus colegas comediantes, escribieron. A través de sus cuentas oficiales, el programa El Gordo y el otro compartió un mensaje dedicado para el comediante, pues los presentadores del show fueron muy cercanos a él. Hoy nos despedimos con profundo pesar de un gigante de la comedia, Jesús Roberto, la bala. Su ingenio, su carisma y su inigualable talento nos acompañaron durante años, regalándonos risas inolvidables. Tu legado vivirá en cada sonrisa que inspiraste. Descansa en paz, querido bala. Y que Dios le dé a la familia pronta resignación, los acompañamos en su dolor, indicó en una publicación. El comediante mexicano, Jesús Roberto, inició su carrera en el mundo del espectáculo en 1996. En un principio, presentó su show en vivo llamado La Bala, y también participó en el programa Noches de Humor, donde cautivó al público con su estilo único de comedia. Este talentoso artista, originario de Monterrey, Nuevo León, conquistó los corazones de los mexicanos llevando su arte a numerosos lugares de la República Mexicana. Siempre contó con el respaldo de su director artístico y amigo, Elías Castillo Torres. Experimentando un giro notable en su carrera, La Bala tuvo la oportunidad de innovar en 2018 con el lanzamiento de El Tenorio hecho bala durante las festividades del Día de Muertos. Este evento marcó una nueva perspectiva en el teatro mexicano, ya que durante esta época es tradicional presentar adaptaciones de la obra clásica, Don Juan Tenorio. Mediante El Tenorio hecho bala, este comediante no solo exhibió su habilidad para incursionar en diversos géneros del entretenimiento, sino también para reinterpretar clásicos de la literatura de una manera que conectara con el público contemporáneo mexicano. En un entorno donde las tradiciones y la innovación se entrelazan, La Bala supo mantener viva la esencia del humor mexicano, al tiempo que exploró nuevos formatos y escenarios para el deleite de su audiencia. Esta travesía en su carrera, desde sus primeros pasos en Monterrey hasta su consagración en Saltillo, subraya la vitalidad y la pluralidad del teatro y la comedia en México. Asimismo, destaca la importancia fundamental que tienen los artistas regionales en la difusión y renovación de las manifestaciones culturales de la nación. Específicamente, La Bala se destacaba por sus imitaciones de reconocidos artistas como Alejandro y Vicente Fernández, Armando Manzanero, Juan Gabriel y Rafael. Además, no podemos olvidar que también dominaba la voz del Pato Donald, un personaje emblemático creado por Walt Disney. Pero aunado a esto y además de sus imitaciones y participaciones en programas de televisión como Mira qué bonito humor es en los comediantes y La Casa de la Risa, La Bala cultivó una estrecha amistad y colaboración con Jorge Ortiz de Pinedo, con quien compartió numerosas experiencias laborales a lo largo del tiempo. Es muy lamentable, su partida deja un vacío irreparable en el mundo del espectáculo y en nuestros corazones. Que descanse en paz. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.